Ay, Josmery, apresúrate que casi es la hora de irme. Oye, pero yo te puedo hacer una pregunta. A ver, ¿tú consideras que esto sí de resultado? Pues claro, con este par que me cargo, me voy a conseguir el trabajo de mis sueños y le paso hasta el jefe. A ver. Ya, 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 ya. Creo que con eso es suficiente. Bueno, deseame poder hacerse de nuevo porque, aparte, sé que no la voy a necesitar, pero sí, pasamos casa. Bye. Bye. Bueno, ustedes ya saben, vine a la entrevista de trabajo, aquí está mi correo. Sí, sí, buen día, siéntese por ahí, que no tengo tiempo. Disculpa. Hola, chiquito. Donde ya soy, dígame. Vine por el puesto de trabajo. Sí, siéntese por ahí, que ahora estoy... ¿Qué decís? Buen día, por favor. Puesto de trabajo, me dijo. ¿Qué sí? Su currículo, por favor. A ver, usted tiene experiencia en... ¿Sabe que no importa? A ver, pase y siéntese, por favor, que la vamos a llamar en unos momentos. Pero de primera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Número... ¿Qué será la primera? A ver, disculpe, joven, pero yo llegué primero. Es por orden de llegada, ¿no? Mire, entrometida. Siéntese por ahí, recójase. Metiche. Qué lástima. Qué sueldo tenemos algunas, ¿no? Disculpa, tengo que atender una llamada muy urgente. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, mi vida. Estoy, de hecho, aquí en la empresa. Ya vine a la entrevista de trabajo. Sí, mi amor, no te preocupes. Todo va a salir bien. Yo sé que... que me van a dar el puesto. Sí, mi vida. Oye, ¿te portas bien, sí? Y come todo lo que te dan. Sí, mi amor, yo también te amo mucho. Nos vemos. Bye. Oye, ha de ser muy difícil, ¿no? Ser madre soltera y tener un descumple. Pues, sí, la verdad es un poco difícil. Más por eso vine a la entrevista de trabajo, ¿por qué necesito el empleo? Javier, eres tan ilusa. ¿No te das cuenta que no tienes ni el cuerpo, ni la cara para este trabajo? Obviamente, este trabajo es para mujeres como yo. Sí, pero es que no están buscando belleza. Están buscando personas que sepan lo que van a hacer. Ay, por favor, sé contigo. ¿Sabes que ahora los títulos se compran? ¿Pero la belleza? La belleza es mi tira mía. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es la próxima a pasar? Pues yo. Bueno, venga, adelante. Gracias. Disculpe, señorita, ¿cuál es su nombre? Pues, Bani. Muy bien. Me dijo que estaba muy capacitada por el post, ¿no? Pues sí, no lo veo. Vamos a ver. Disculpe, señorita, pero ¿qué es eso? Bueno, pues considerando que ahora nos adelantamos a trabajar juntos, quise implementar la confianza. Bueno, mire, señorita, su currículum está muy bien, pero un requisito aquí para contratar a alguien es ver si pueden resolver estos problemas. Con mucho gusto se los resolvería. Pero primero quería demostrarle unas habilidades que tengo y un cursito que hice de primeros auxilios. pues si usted algún día necesitará que le diera respiración boca a boca, pues yo lo podría hacer. ¿Le parece bien que empiece ahora? Disculpe, Juan, pero yo llegué primero que ella. ¿Por qué la dejó entrar a ella? Mire, señora, ¿sabe qué? Venga, agárrese de esa escoba, téngala, agárrala. ¿Pero para qué es esto? Para que se ponga a barrer, porque parece que usted sirve aquí para sirvienta. A ver, joven, pero joven. Señorita, ¿y usted todavía sigue aquí? Sí, es que todavía las entrevistas no han terminado, ¿sí? Ya se terminaron. No, pero mire, sí, que mi currículum sí, yo le prometo que yo tengo las cualidades que usted está buscando para el empleo. Por favor, por favor. Ya no estamos entrevistando más personas. Sí, pero deme la oportunidad, de verdad no se va a arrepentir. Señorita, ¿pero y qué es esto? A ver, no... Mire, tenga, ¿cómo usted cree que yo le voy a dar la oportunidad a una persona a trabajar aquí, tan despiadada como usted, que ni siquiera se dio cuenta que su currículum no sirve? No, señor, la verdad es que yo no sé cómo se rompió, no. La verdad es que no me di cuenta, disculpe, pero deme la oportunidad, ¿sí? De oportunidad estoy yo, señorita. Vamos, cariño. Me recuerdo que el puesto de conseje sigue vacante, pues, si le interesa. Yo... ¿Qué disparate fue que ella hizo aquí? ¿Me mandaste a llamar? Claro que te mandé a llamar. Mira, yo solo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué tú no has organizado los papeles como se te pidió? A ver, olvídate de eso y bésame. Ningún bésame, ningún beso ni nada. Aquí lo primordial en esta empresa es el trabajo. A ti se te contrató para que organizes los papeles como se te piden, ¿ok? Mira, yo quiero que tú organizes esos papeles como van antes de las 6. El cliente me llamó a mí diciendo que te estaba llamando y tú no le contestabas. Y él necesita sus documentos. Ah, estabas ocupado, ¿verdad? Mira, organizame esos papeles antes de las 6, como van. Y cuando regrese, esté listo. Que no estoy para que los clientes me estén a mí llamando. Para eso se te paga. Ahora sí, es mi momento de demostrar. Y así me va a dar el trabajo que merezco. Este no va a ir con razón. Nada está bien organizado aquí. Nada. A ver, al menos es así. Señora, ¿me puede explicar qué hace usted aquí en mi oficina? Es que estaba organizando los documentos como van, señor. Estaban mal distribuidos. A ver. ¿Usted ya lo organizó como van? Yo, señor, lo estoy de chequear. Mira. Y esta también me dejé. Solo era que estaba mal organizado, señor. Pero yo le dije que estaba capacitada para el empleo. Solo que usted no me dio la oportunidad. Wow. No, pero ya veo que sí está capacitada para el trabajo. ¿Y por qué le dieron a usted el puesto de conserje? Señora, es que no sé si recuerda, pero usted mismo fue el que no me dio el trabajo. Prefirió a la otra chica. No, pero me sorprende la capacidad que tiene para este puesto. Usted organizó sus papeles en tiempo récord. Que incluso tuve una discusión aquí con la señorita Banji porque le pedí desde hace días que me organizara sus papeles y todavía no lo había hecho. Solo hay que dedicarle y pues leer y mirar los papeles bien para no extraverlos y poner los documentos que no van. Usted está más que capacitada por este puesto. La felicito. A ver, ¿qué hace esta chachita aquí? ¿Qué está haciendo ella aquí? Ella está haciendo el trabajo que tú no pudiste hacer. Lo hizo ella en tiempo, en un tiempo récord. En minutos hizo lo que tú no pudiste hacer en días. Claro está que no va a ser mi trabajo porque yo soy la mejor. Y ella de seguro se equivocó de oficina, mi amor. La oficina de limpieza está por allá. No es esta. Nakita. A ver, Banji. Te dije desde hace mucho que la gente falsa en algún momento te despierta. Como tú. ¿Qué te pasa? Eres estúpida. Se lo dije, señor. La gente falsa se destruye. Ella sola. A esa señorita la van a mandar a llamar ahora mismo de Recursos Humanos. Despedida está ella. Y a usted la felicito mucho, señorita Mireya. Y de verdad, discúlpeme mucho por no tomarla en cuenta antes. Ya veo que está más que capacitada para el puesto y será promovida. Eso se lo prometo. Será promovida de consejo. Gracias, señor. La verdad es que no lo voy a defraudar. Y gracias por darme la oportunidad. Lo sé, lo sé. Voy a estar checando los papeles, ¿tú? Sí, sí. Gracias. A ver. Gracias. Gracias.